Y le hace así, mientras que por el firmamento pasaba una estrella fugaz. La estrella sin brillo soñaba ser como ella, pero como no tenía brillo, no podía serla. La estrella sin brillo le preguntó a la luna llena, ¿cómo puedo ser una estrella fugaz? Y la luna le dijo, papacito, debes confiar en ti. ¿Y esto ya? ¡Asco!